Acá hay que tener en cuenta que este programa nace del trabajo de numerosos profesionales coordinados por la licenciada Barcala ya hace 23 años y que tiene una experiencia extraordinaria en el trabajo con la comunidad, con los niños, niñas y adolescentes que padecen enfermedades mentales. En un momento en donde es necesario este tipo de atención porque se están incrementando cada día más la cantidad de niños, niñas y adolescentes que necesitan de la ayuda del Estado. De Núñez a Barracas, para todos los equipos y para las familias, digamos, es realmente un shock y un dato absolutamente negativo, pero además el Tobar García está en obra todavía, no hay lugar físico, con lo cual realmente es una maniobra perversa, como acá se dijo, y absolutamente contraria a los derechos de los pacientes y a la continuidad del programa. Así que compartiendo esto de que vamos a seguir todas las acciones necesarias para lograr que dé marcha atrás el gobierno de la ciudad en esta desastrosa política pública. El programa que se quiere eliminar, indudablemente, es una forma de volver a esas viejas prácticas de las que hablaba la diputada Nadeo y que por otra parte está asociado con esa tendencia hacia la destrucción de los servicios públicos donde el Estado tiene que garantizar un derecho esencial como es la educación y por el contrario migrar hacia la actividad privada para las internaciones de carácter prolongado.